Nos veremos, Aurorita, ya regreso ¿A dónde crees que te vaciarías todos tus trabajos? Aún no, pero ya regreso el atardeo, si no, mañana Ay, ¿hasta cuándo tendré que soportar a este locho? Era solo para ver cómo reacciona la Aurorita Voy a escuchar qué es lo que está diciendo ¿Hasta cuándo tendré que soportar a este locho? Ya viejo, no entiende, no me hace caso Ya hay sufrido Y tiene dos tilines, ataruga Y esa señorita que estaba en costa, el segurito amante Gacido Ay, Diosito, no sé qué hacer con este locho Diosito, ojalá mejor quedara ciego Que esté sentado quieto en la casa, que no pueda salir Ay, Dios mío, ¿qué? ¿No habrá alguna solución para esto? No Carajo, esta Aurora ¿Quiere que me quede ciego? No haría de lo que me entero Yo pensé que me tenía amor Tienes razón también De repente puede hacer realidad lo que ella está diciendo Ya sé Porque tiene sus intenciones Alguien me puede ayudar Y le voy a hacer una buena jugada Para que no vuelva a hacer más Está aquí la doctorita Hola doctorita ¿Qué anda haciendo? Buena señor, yo aquí andando tratando unos animalitos Ah, ¿taciendo animalitos? Sí, aquí Perfecto, ¿cómo ha pasado? Ay, bueno señor, muy bien ¿Y usted cómo está? Doctora, ¿y qué está ocupadita? No, yo ahorita ya me disculpé Estaba revisando tus animalitos Oye, ¿qué? De pronto no quiere ganar un dinerito fácil A ver, a ver, mucho respeto Yo no soy ninguna mujer fácil No, no doctorita Carajo, creo que me entendió mal usted Quiero que me hagas un trabajito ¿Qué trabajo? Porque yo la verdad Yo no tengo mucho tiempo Verá doctorita No me hace creer usted Mi aurorita quiere que yo me quede ciego ¿Y a qué quiere que haga? De repente a lo mejor Sus deseos se pueden cumplir también No, pues usted Doctorita Es que por eso yo quiero darte un trabajito Verá Deme dando un consejito Para la aurorita ¿Qué consejo? Yo para esas cosas no soy bueno Es sencillo Venga, venga Ah, bueno Hasta ahí está fácil Oye, y para terminar Para que sea más emocionante Tanta mentira No me gusta Pero bueno Por los 20 dólares Te voy a ayudar solo esta vez Y espero que no se te haga costumbre No, verá Y si me hace bien hechito Te puedo dar unos 10 más Bueno, solo para esta vez te ayudo Ya, pues no perdamos el tiempo Vamos de una vez Mi aurorita de pronto puede ir saliendo Ya, bueno Es que por eso Vamos, doctorita Buenas Aurorita Don Lucho ¿Hay alguien en casa? Buenas tardes, doctorita ¿Cómo así? ¿Qué viento le ha soplado? Venga Buenas, Aurorita Aquí de pasadita Viniendo a visitarla a usted Venga, venga Todo lo siento Muchas gracias Descanse ¿Y Aurorita y su esposo? Ay, doctorita De él sí No quiero ni hablar ¿Por qué dice eso, Aurorita? Por ejemplo Hoy salió en la mañanita No sé a dónde se fue Por ahí creo que anda haciendo cosas No sé Ya me duele la cabeza Y mejor, doctorita Ni hablemos de él ya Ya me tiene arte ese hombre Híjole Eso sí está mal Pero verá, Aurorita Yo tengo la solución Para esa clase de hombre ¿En serio, doctorita? Verá, pero tiene que hacer Todo lo que yo le diga ¿En serio? Dime, doctorita Con tal que yo quiero Curar a ese lucho Para que no ande así Ya, verá, Aurorita Tiene que alimentarlo bien Dele de este De comer caldito De gallina criolla Dele una cervecita Mándelo a jugar Con sus amigos Y no le hagan Ni siquiera lavar los platos Pero no le hagan Ni barrer Incluso puede poner ahí Una hamaca Para que él se acueste ahí Y de ahí Poco a poco Irá perdiendo la vista Y él se va a quedar En la casa Y será solo para usted En serio, doctorita Pero ahí no Te puedo creer mucho Si gallina criolla Es bueno Es alimento Él puede recuperarse Más la vista con eso No, doctorita No, eso está Cien por ciento comprobado Ay, será mismo Ahora en la prueba Justo tengo Pelado ya la gallinita Para darle de comer Sí, doctorita Si verás Ahora la prueba Y esto cien por ciento Gracias, doctorita Ahorita voy a hacer Un caldito Y me voy a comprar Una cervecita Para darle de tomar Y luego me cuenta Me cuenta cómo le voy Gracias Ya, gracias Muy bien Tienes diez Diez que digo Ve Yo no me siento bien Con la tremenda mentira Que le echamos un sonrito No me siento nada bien No te preocupes Ahorita, mira Aquí está tu paguito Para otra vez Para otra vez Así mismo ¿Qué otra vez? Se dijo que este Va a ser la última vez No, bueno Ya, ya, no importa Muchas gracias Ya, ya, pues Ahora sí Me toca a mí ¡Ahorita! 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 Ya llegué Ven, Luchito Ven Justo estaba esperando Los besitos De tener hambre Sí, Ahorita Por eso me estoy llegando Tengo hambre Ven, Luchito Ven Yo te preparé un pollito ¿Pollito? Sí, Luchito Ven para acá Gracias, Ahorita Ya, ven, ven Tenga, Luchito Tenga, ten Me preparé un rico Comidita Muchas gracias Si la cucharita Te falta Ahorita A ver, la cucharita Come, Luchito Come, come Si te gusta Qué rico Aquí está la mayonecita Te pongo No, no, yo mismo Te ayudo poniendo Deja, Ahorita Eso Muy bien Ahí sí Come, Luchito Come, Luchito Come, come Muchas gracias, Ahorita Eso, Luchito Come Cuando termines de comer No te preocupes Yo me encargo De hacer todas las cosas Yo voy a lavar los platos Voy a lavar la ropa Voy a bajar Yo voy a hacer todo, Luchito Cuando termines de comer Te vas a descansar Gracias, Ahorita Nunca me imaginé esto Sí, Luchito Por cierto Después de no quieres Una cervecita Para que se empiece La Rosita Pero, pero claro Pues, Ahorita Ya voy a venir a comprar No me demoro en comprar Ahorita, si es posible Unas... Ya traigo Ya, muy bien Luchito Está funcionando Está creída la Ahorita ¿Y a qué hora vendrá Con la cervecita? Y me va a darme Una cervecita, verás Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es hora de actuar Ahorita Ay, Luchito Si te gustó la comidita Ya te traje la cervecita Claro, sí, sí, Ahorita Sabes que tengo un problema ¿Qué pasó? No, no sé Qué me está pasando Algo, algo Me está empezando A perder La visión ¿Serio? Sí, sí Porque será No será de mucho calor Tómate una cervecita No, no, no sé Qué me está pasando Pero siéntate, siéntate ¿Qué no me hará daño Esto también? Pero siéntate Un ratito, siéntate Voy a traer un vasito ¿Qué? Estará pasando No sé, Ahorita Ni yo Casi ya no veo nada A ver, a ver, Luchito Aquí está el vasito Toma, toma Deme sacando, Ahorita Ya no veo nada No Ahora sí A ver, toma, toma A lo mejor sea por calor Ojalá este haga bien Ahora sí, Luchito Sí, está haciendo efecto Lo que me dijo la gondolita ¿Qué está haciendo efecto? Nada, nada, Luchito Nada Toma más, toma más Toma más, Luchito Eso Ya, toma, toma, toma Pero ahora, pero ahorita Ya, ya, ahorita Ya no veo nada Más, más, más Me está pediendo ¿Sero, Luchito? Deja, Luchito Deja, deja, mejor Deja Puedes que haga más daño Mejor vamos Que descansa Sí, sí, Luchito Sí Mejor vamos Para encima Que vais a descansar encima Vamos, vamos Sube, sube, sube Vamos, vamos Cuidado Que vas a caer Cuidado En el masacacito Ya Súbete, súbete, súbete La gran Es eso No, así Duro, duro, duro Ojalá Cuando lo estás Súbete 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 Y a mí dejando De la casa Yo como tonto Estar sentando Ahora a él Le toca Estar sentador No puede ni ver Nada Mejor si yo Me voy a disfrutar Por ahí Aquí está Aquí está la sien Esta aurorita Y ve Por ahí veo Que se va la aurora ¿A dónde está ahí? En vez de ganar Creo que voy a salir perdiendo Más bien Me voy No va a estar así Esto en poner control Si no Se va a salir Fuera de potró Aurora Aurora ¿A dónde te vas? Espere Yo también me voy Esta lucha No dijo que no veía Y ahora ¿Cómo será? Pues mi nieto Yo también me voy Yo también me voy No dijiste que no veías nada Ah Usted sí contento Si es que no veo No No ve que ha sido Solo una ragaña En la mañana No la ve la carita Por eso ha estado así La aurora La mañana no más Adri Creo que su luz ha estado haciendo No, no, no ¿Qué va? ¿Cómo voy a estar mintiendo? Es una cosa seria Aurora ¿A dónde ibas a Aurorita? Yo también te acompaño Vamos Ni yo no sé dónde estaba yendo Mejor vamos regresando a la casa ¿Vamos regresando? Sí, vamos Justo yo también tenía que descansar Todavía me siento medio Vamos 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 Digo 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 Bueno Aurorita Ahora sí me toca descansar ¿Cómo que descansar? Esto lo hice Para divertirme Para divertirme A ver Lucho Mueve Mueve Mentiroso Adri Desde pereza de cocinar Creo que vos me has estado mintiendo Aurorita Pero tienes que ser de palabra Pues usted dijo ¿Cómo de palabra? Mentiroso Mueve 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 Mentiroso Mueve 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 Pero yo no te he mentido Aurorita Yo no te he mentido Usted me está mintiendo Usted me dijo que yo ya no voy a lavar Cocinar Mueve 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 Tienes que hacer muchas cosas Han dicho Han dicho En las mujeres No hay como creer Ya muévete Tienes que hacer muchas cosas Todavía te falta lavar la ropa Deba ser Todavía tienes que ir a los animales Ya muévete Rápido El consejo de los señoritos No me sirvió para nada Yadre De los humanos Mío Voy a tomar una cervecita Sileste pero la ropa Me divertí Haciendo pasarme de ciego Por un ratito Pero me atendió como al rey Me dicen que el mamá Creo que va a ser de preparar Algún otro plan Y que mi mujer me manda Ya no salgo ni a respirar Ni me voy a la marranda Por lo quiera se comenta Ay buenos días doctorita ¿Cómo así? Venga, venga Llegué para casito Buenas tardes doctorita Buenas tardes doctorita Venga, venga Lléguese Y ese mi Lléguese ¿Cuánto está? ¿Qué no se asusten? ¿Cómo lo ha hecho? Escena, preste un s*** Nada quiere pasar y Está viniendo a visitar a usted De la audiencia ¿Qué pasa? Bueno, tiene cuenta ahora Tranquilo No sabía Ay, Luchito Uf, te estaba esperando Para mí Oiga, oiga doctorita Verás, no has de creer Verás, doctorita, no has de creer Usted ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué quiero? Es decir, es que no has de creer Usted Es que no sabía más ¿Qué consejo? Yo por eso Por eso No, no, no Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso No se puede Espera No, no Es que ahora dice No, no reír No digas nada No digas nada No digas ya No digas ya Y ahora ser ya No digas bueno No digas nada No digas ya No digas nada No digas nada No digas nada Y ahora ser ya ¡Chao! Yo ¡Gracias por ver el video!